Y aquí ya nos acompañan una de las fans. A ver, un gritito, chicas. Ándale, pues. ¿Qué tal? ¿Qué se siente que las fans estén aquí apoyándolos? Pues se siente muy bonito porque, como dice mi hermano, que se mira mucho el apoyo. Ay, ¿son fans o son las novias? Ah, pues son ti gemelo. Ok, ok. Bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí al lado. ¿Son fans o es novia? Fans. ¿O novia de mentiritas? Fans no lo sabe. Ah, bueno, fíjate, así son muchas, ¿eh? Son novias de ellos dos, pero nadie, ni uno de ellos dos lo sabe. Pero bueno, que es hora de irnos a nuestro siguiente corte comercial. Esto es Ritmo Sin Fronteras.